Música Nosotros estamos en pantalla libre, les habíamos propuesto contarles un poco estos avances que hay en la Universidad Nacional respecto a deportes están sumando gente, están sumando colaboradores, están sumando una pista de atletismo en el campus universitario también, para que nos cuenten acerca de estos estamos con Abigail Florit y con Paul Iriarte, buenos días chicos, bienvenidos Ustedes me decían recién que son entrenadores, ¿cómo es eso? Viene por una capacitación que se hace fuera de la universidad, o sea por nuestra cuenta y bueno desde acá tenemos la formación integral que nos brinda el profesorado ambos somos alumnos del profesorado y bueno también es una de las partes de las ramas una de las materias por ahí, el pilar de la educación física a través del movimiento que nos da la salida para después poder tener un pie hacia todas las otras formaciones que nosotros podamos hacer sobre un deporte o la enseñanza El tema del atletismo en la universidad, el proyecto que se está armando ahora estimo que se disparó en función de que ya tenemos, ya contamos con la pista En realidad el proyecto viene presentado hace varios años, solo que justamente no estaba la pista en condiciones y este año se pudo reinaugurar por así decirlo la pista de atletismo por lo que nos dieron salida libre al proyecto y bueno empezamos cerca de junio más o menos con esto Bien, y cuéntenos en qué se basa este proyecto Bien, el proyecto tiene su medida recreativa y tanto a futuro una medida tanto un poco más competitiva pero la idea es que es un deporte donde no está excluido nadie donde puede participar todas las personas que viven en el planeta por así decirlo O sea, nadie está exento de poder realizar el deporte, tanto de su forma recreativa, de su forma competitiva o solamente para iniciarse en algún deporte, solamente para ir y disfrutar un rato con compañeros, con amigos hacerse conocido de otras personas, relacionarse, más que por eso buscamos Una buena excusa El proyecto apunta a trabajar con adolescentes, con adolescentes y gente no tan chica también Claro, no, en realidad empezamos básicamente con chicos, tengo chicos de 10 años que están asistiendo y gente adulta, tengo chicos universitarios y por ejemplo personas que viven en el barrio por así decirlo y se enteraron y hacía rato que estaban buscando una disciplina así y se van sumando La mayor difusión es el boca en boca, todos me dicen No, yo me enteré por él porque es mi vecino y así se van sumando Y se entusiasman y se contagia ese entusiasmo y así va creciendo la convocatoria Sí, ayer hablamos en el entrenamiento con una de las chicas Qué impresionante cómo creció el grupo y de que están muy contentos porque no hay ninguna baja y se siguen sumando compañeras y le van contando ¿Cuántas personas están participando en este momento? Ayer en total en el día hubo más de 25 Sí Y es un grupo que ha empezado hace muy poco tiempo Es más, yo no estaba y creo que la formadora de casi todo ha sido ella O sea, nosotros contábamos con muy poca gente los primeros días hasta que se fue repartiendo y se fue divulgando un poco más Pero ahora cuando vine yo abro los ojos muy grandes porque continuamente se sigue sumando gente y gente que nos va hablando por mensajes y que se va agregando y que nos va preguntando más o menos cómo es y necesitan algún requisito O sea, el único requisito que necesitan es venir, informar en la Secretaría de Deporte, Bienestar y Recreación que hay acá cerca de... Sí Perdón, no me acuerdo bien cómo es la dirección pero después lo único que necesitan es solamente pagar un seguro que es una cuota muy, pero muy, muy mínima y después tienen para realizar el deporte libre y abiertamente O sea, pueden consultarnos con nosotros Cuenta, claro, con el asesoramiento de personas especializadas, ¿no? Sí, y aparte lo que vemos, o sea, por ejemplo, hay personas que empiezan, ¿no? Pero antes realizaban otro tipo de actividad Por ejemplo, una chica antes hacía boxeo Entonces tiene otro rendimiento a comparación de otras chicas que recién empiezan O otra persona que antes en el secundario realizaba esta actividad y ahora que se enteró que hay de nuevo en la uni quiere volver a iniciarse en lo que hacía cuando era chico Entonces es como, hay una visión específica dentro de todo, de cada uno No hay un asesoramiento global, por así decirlo Claro, sí, es personalizado Exactamente Chicos, el atletismo entiendo es una disciplina que abarca varias dentro Sí, 47 disciplinas Bueno, no sabía que eran tantas Sí, son muchas En realidad, específicamente en este momento ¿Cuáles son las que están trabajando aquí en el campus? Y se está trabajando de una forma, como en bloques, pero más general Hay obvio, hay personas que están trabajando sobre pruebas específicas Pero se trabaja para llegar y cubrir todas las disciplinas que hay Se trabaja en un bloque, como decir, vulgarmente la velocidad Como vulgarmente la resistencia, los saltos y los lanzamientos Pero dentro de cada una tenemos especialidades Y cada uno de los chicos va eligiendo, o sea, su perfil Nosotros preguntamos y qué es lo que querés hacer Cuál es tu, como tu visión a futuro Si querés hacer esto, esto es personalizado Es para cada uno, viene y elige lo que hace Y para cada uno tenemos como una receta Claro, bueno, sí, de eso se trata, ¿no? Y ese acompañamiento es lo que también asegura la permanencia, ¿no? Las personas que se acercan porque se sienten contenidos de alguna manera No son uno más, sino que es la individualidad Sí, aparte del interés que tienen los chicos que hagan Corregime, fijate Me parece que no estoy haciendo como vos dijiste Ellos mismos se dan cuenta de técnicas o de cosas que sirven para su mejoría, digamos Para ellos sentirse más cómodos Antes de terminar, Paul, sabemos que vos estuviste participando hace muy poquitos Sí, sí, hace días Hace días, nada más, en los Juegos Paralímpicos 2016 en Río Sí Vos fuiste en calidad de voluntario Fui en calidad de voluntario para los dos Juegos Juegos Olímpicos y Paralímpicos Trabajé en distintas zonas en cada uno de los Juegos Pero he dedicado a lo que yo estoy haciendo también dentro del profesorado y por fuera Creo que la mayor experiencia de trabajo fija de lo que estoy haciendo justamente en este tema de atletismo Fue ahora para los Juegos Paralímpicos Donde estuve trabajando, no directamente en la función de juez, pero codo a codo con los que yo leo, con mis ídolos, con mis formadores internacionales Y fue más que... superó las expectativas mías, creo que un 500% Aprendí muchas cosas y creo que es impagable eso ¿Cómo fue que vos llegaste a participar? Viene por un proceso dentro de una asociación que tenemos que es la Academia... Los participantes de la Academia Olímpica Argentina Hice Academia Olímpica en el Comité Olímpico Argentino en el 2014 Y estamos haciendo, somos como divulgadores de la palabra y los valores olímpicos Y vamos adquiriendo formación dentro del Olímpico y lo Paralímpico Eso lleva un proceso, creo que terminó Londres y en el 2013 ya empecé Y fue... es como un ciclo, fue un ciclo y terminar con esto fue cerrar toda esa... la última puerta de ese ciclo Y ahora abrir unas cuantas más para los que vienen De este ciclo fue un broche de oro entonces Exacto, sí Haber participado, además la participación de Argentina fue increíble en estos Juegos Argentina sí Fue una de las mejores performances que estuve leyendo Sí, tanto en calidad de delegación como también en calidad deportiva Este... es un proyecto a largo tiempo que empezó hace unos cuantos Este... y se está apuntando al deporte de alto rendimiento y a lo social Se empieza a cumplir una parte muy importante del deporte en Argentina Con proyección a varios años más pero... está en buen camino Bueno, y sin dudas este trabajo que ustedes están realizando en el campo de la universidad Aporta para eso también, ¿no? Este trabajo social que ustedes decían de contención de la gente que está animándose a participar Antes de despedirnos, chicos, vamos a recordarles el teléfono de la dirección de deportes de la universidad Para que todas las personas que estén interesadas se comuniquen, se informen Que evacúen todas las dudas y se acerquen El teléfono es 46 76 128 Así que los invitamos a participar Abigail y Paul van a estar allí contentos de recibirse Exacto, sí Muchas gracias por la visita No, por favor, gracias a vos No, por favor, gracias a vos